Hola, ¿cómo están? Mi nombre es TheSalesFab y yo soy su muñeca favorita. Amigas, pues qué bueno tenerlas de vuelta por este canal. El día de hoy me quise dar a la tarea de mostrarles un poquito más de lo que es mi vida y algo que es parte de mi vida, así como que amo, son todas estas bellezas de muñeca que como pueden ver, pues son como algo que me la he pasado coleccionando desde hace como... como desde el 2000... bueno, en sí yo compraba un farby desde que tenía como... no me acuerdo de la edad, se supone que tenemos 12 cuando entramos a la secundaria, ¿no? Bueno, desde que yo tenía 12 años entré a la secundaria y desde ahí empecé a coleccionar mis muñecas escondidas y pues ya después cuando entré a la prepa pues fue cuando yo empecé a comprar más y más y más porque antes yo... deben saber que tengo un pasado muy oscuro y en ese pasado oscuro yo tenía una página de Facebook que se llamaba Barbie Gaga y hacía de que todos los vestuarios de Lady Gaga de sus giras con materiales recicrables y jugaba así de que la muñeca era Lady Gaga y estaba en tu concierto y tal cosa. Entonces pues de ahí se me quedó como coleccionar... o sea ya no... como tal no las coleccionaba sino las ocupaba mucho para jugar pero de ahí fue cuando fui conociendo este mundo de Barbies por Facebook porque creenme decirles que un Facebook es un mundo de Barbies, es una fantasía y ahí fue cuando conocí a uno de mis amigos collector que quiero mucho que le mande un saludo a Shui Medina y... o sea él como que me instruyó, como que me decía así que existían Barbies de colección y así yo me quedaba así como de... que no es lo mismo y pues yo después... la verdad no le agarraba la onda porque yo pues antes no tenía como tanto ojo clínico y él me empezó a contar que había líneas de Barbie que eran como para coleccionistas o sea que no eran como las... las típicas que venden así en la... en el software y así porque déjenme decirles que hay dos ámbitos de Barbie que es las Playline que son las que venden en supermercados, las que sacan de películas, las que podemos conseguir muy fácilmente y están las otras que son las Barbie Collector o creo que ya tienen otro nombre la verdad es que desde que empecé a hacer drag me alejé un poquito de las Barbies pero luego como que las volví a comprar y así como muy raro creo que se llama... se cambiaron el nombre a Barbie Signature, algo así la verdad es que no sé, no sé bien, o sea sí tengo como Barbies nuevas pero pues desconozco como que tanto lío se hizo bueno, el punto es que pues se me instruyó y yo pues ya estoy casada entonces venden cuenta que no me gustaba como por ahí en mi casa y me encontré una Barbie de colección nueva en $200 pesos que fue una top model ahorita se las muestro y esa muñeca pues era muy valiosa, o sea cuesta más de $200 pesos y así entonces pues al día de hoy pues como les comentaba ya querían hacer el unboxing pero antes de eso les quería hacer como un previo, como una previa introducción de mi vida en las Barbies y pues la verdad es que sí he gastado como bastante dinero en mis muñecas pero la verdad es que no, cuando eres coleccionista como que no te importa el dinero siento que es más como el valor sentimental bueno no tan sentimental es como... ay amigas es que me está escuchando mi mamá y no quiero que escuche cuánto he gastado es más como... o sea cuando tú adquieres una muñeca la adquieres porque te gusta y hay personas que lo hacen por negocio porque saben que puede subir el precio y así y pues las revenden yo la verdad es que nunca las pienso vender bueno luego sí vendo algunas pero son como las X mis favoritas son las que tengo aquí y pues o sea es más como saber tú sabes cuánto vale y no sé, algo veo muy raro, es muy difícil de explicar saben pero bueno vamos a proceder a abrir la muñeca bueno pues aquí está la muñeca déjenme decirles ay ya lo piché labial déjenme decirles que también como que algo que les quería contar es que pues las Barbies siempre han sido como algo que me inspiraron desde que era como pequeño entonces siempre dirían yo quiero ser una y pues ya soy una y también otro dato como curioso que les quería contar es que me hice como muchas amistades por internet a base de las muñecas porque en Facebook hay muchísimos grupos hay como que conoces mucha gente hay grupos como para venderlas, donde las compras y así pues principalmente en Facebook es donde yo considero que está el mercado de las muñecas la verdad es que tenía muchas ganas de hacer un video de explorando el Fashion Talks Club Balderas pero pues como ya está la apocalipsis también pues no creo que se pueda llevar a cabo pero bueno algún día se pueda esta es la Barbie que yo les quería mostrar y la vamos a abrir juntos creo que ahí se ven, no sé esta es la de Blunt, Blunt Diamond amigas esta muñeca es como un sueño, no saben como siempre la quise tener siempre la veía como en Facebook y hagan de cuenta que yo cuando era como más pequeño siempre me la pasaba viendo imágenes en Google y siempre ponía varias y me la pasaba pasando como las 93 páginas de imágenes que veía en Google y ese era mi pasatiempo amigas cuando yo era niño y en esto me salió otra muñeca y vean esto es una fantasía miren vamos a abrir yo les recomiendo que cuando vayan a abrir una muñeca collector creo que esta muñeca la compré hace como alrededor de un año pero la verdad es que no me animaba a abrirla pero como les digo pues no es como mi intención venderlas o sea no es como mi intención revenderlas ni nada de eso sino pues tenerlas así es que en su caja se ve muy bonita mira pero pues la quise abrir porque pues ya la quería sacar de la caja esta muñeca es como bueno voy a quitar esto porque se refleja tienen este plastiquito que se llama blizzard me parece que se llama así, no estoy seguro creo que se llama blizzard y es como para que la tengas así exhibida así ya no se refleja y miren amigas así se ve la muñeca un poquito más a detalle vean es una joya en verdad no puedo creer que yo la tenga se me hace como una muñeca muy icónica y muy difícil de conseguir bueno igual no es tan difícil de conseguir porque pues ya la tengo pero vean o sea los zapatos ahorita la vamos a ver un poquito más a detalle de hecho fue como muy criticada fue criticado a Mattel porque esta muñeca está inspirada en Philippe Blanc que pues es de los diseñadores y decían que era como la primer Barbie drag queen por la pestaña, el maquillaje y así pero pues o sea vean que fantasía somos hermanas bueno amigas tener una muñeca si es una gran responsabilidad bueno vamos a abrirla primero vean tiene como otro apartado en la caja y vamos a sacar este plástico aquí podemos ver que trae un certificado de autenticidad que te manda Mattel para comprobar que pues efectivamente pues está hecho por Mattel o sea no cabre o sea no nos quedó ni una duda de que está hecho por Mattel amigas la verdad es que antes la calidad de Mattel era muy buena la verdad es que ahorita ya me han decepcionado bastante y pues dice de bronze diamond y aquí está estas por lo general antes había como más etiquetas de Barbie había unas que eran gold label así no sé y esta es gold cuando son platino un label es cuando están numeradas solo hay mil en todo el mundo bueno 999 piezas en todo el mundo y bueno vamos a abrirla vean por acá atrás tiene esto negrito en su base para que la podamos poner así como las que están aquí bueno amigas pues abrirla es algo es algo difícil sacar a las muñecas así de su caja porque como pueden ver tiene un montón de cosas aquí yo les recomiendo tener unas tijeritas así como de una punta así como pues una punta así entonces pues lo que vamos a hacer primero yo lo que hago primero cuando abro mis muñecas es como eeeh ir quitando los diurex de aquí atrás vean estos estos diurex los vamos a ir quitando mmmm y ya aquí tiene como un cinturoncito entonces le vamos a quitar el cinturoncito ahí está como que la sujeta bien a la caja bueno si quieren lo pueden romper ah algo muy importante es que le tienen que cortar así como todos los platiquitos que tengo aquí vale enfocame los platiquitos pero lo vamos a lograr luego todavía aquí tiene más como para sacarle los hilitos del abrigo y así yeeeh ya lo pudimos sacar amiga la verdad me siento como si fuera el día de reyes ay no vean que hermosa bueno ahorita le estaba dejando de quitarle estos plastiquitos este plastiquito a ver este es un poco que le pongan como uy tanta traba para sacarla digo igual les digo como que son muñecas de colección pues por lo general están yo siento que están diseñadas como para que se queden en esta caja pero pues he visto o sea a mi me encanta sacarlas jugar o sea ya cuando eres coleccionista jugar con ellas significa como puedes tomarles fotos si así hacerle una sesión de fotos muy muñezca vean aquí aquí tiene atorada la base ahorita la vamos a sacar y la vamos a exhibir pero quiero que vean esta maravilla o sea ay no 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 vean vean o sea el detalle del abrigo está forrado de hecho o sea vean los zapatos son una maravilla vean el vestido es como una armadura la verdad es que ah si aquí está ya había escuchado varios comentarios que era así como un como un case yo pensé que era de tela pero es como un case y la verdad me parece grandioso vean la pulsera o sea el detalle que tiene el anillo enfocame el anillo o sea el maquillaje está hermosísimo vean no 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 puedo o sea no la es toda una fantasía la verdad es que es de las muñecas que más deseaba tener en mi vida y ya amigas puedes abrir la caja no me fue no sé con qué más se hacen un unboxing amigas la verdad es que disculpen la ignorancia y pues ya amigas esta es la muñeca de Blonde Barbie les voy a dejar un video para que las miren como yo lo voy a hacer todos los días amigas amigas creo que me voy a cada día que me levanto me voy a presionar cada vez y pues amigas gracias por visitar este pequeño video en el canal suscribanse denle like no olviden compartirlo y nos vemos en el próximo igual si tienen alguna idea porque la verdad es que yo no tengo idea de qué hacer en otro video pónganlo en los comentarios y se lo voy a hacer que no se le peinan pelucas muau que no se le peinan